Basta ver Como el sol acaricia tus mejillas Basta verte iluminando el sendero Para entregarte un te quiero Como te voy a olvidar Pretender no me hace falta cariño Para querer como un niño A mi hermosa cubana Voy a sacar el peñero Voy a pescar catalana Vamos a comer la frita con maíta En playa no muy lejana Voy a pescar coro coro compay Voy a freírlo mañana Vamos a comernos ese pescaíto frito En playa colorada Basta ver Para creer soy sincero Basta ver las estrellas en el cielo Basta ver Para creer soy sincero Basta ver las estrellas en tu cielo Basta ver la espuma por las orillas Como el sol acaricia tus mejillas Basta verte iluminando el sendero Para entregarte un te quiero Como te voy a olvidar Pretender no me hace falta cariño Para querer como un niño A mi hermosa cubana Voy a sacar el peñero Voy a sacar el peñero Voy a pescar catalana Vamos a comer la frita con maíta En playa no muy lejana Voy a pescar coro coro compay Voy a freírlo mañana Vamos a comer con ese pescaíto frito En playa colorada Pretender no me hace falta cariño Para querer como un niño A mi hermosa cubana Y el pecado quedó salado Porque no lo hiciste tú Porque no lo hiciste tú Pues te dejó el autobús Saliendo de los bordones Saliendo de los bordones Si te faltaban razones Pa' otro lado con ese cuento Agarra aquel instrumento Y no des más explicaciones Y no creas que no sabías Que tú no eras de San Luis Que tú no eras de San Luis Porque el otro día te vi Camino pa' Cantarrana Camino pa' Cantarrana Temprano por la mañana Pa' que no se dieran cuenta Que amaneciste en la puerta De casa de San Marín De casa de San Marín Temprano por la mañana Si caramba pa' que no se dieran cuenta Sin paloma que amaneciste en la puerta Sin caramba de casa de San Marín Que amaneciste en la puerta De casa de San Marín Voy a sacar el peñero Voy a sacar el peñero Voy a pescar catalana Vamos a comer la frita Comadita en playa no muy lejana Voy a pescar coro coro compay Voy a freírlo mañana Vamos a comer con ese pecaíto Prisa en playa colorá